¡Ánimo mi compa! ¡Puro Jalisco dice! ¡Ándale ya! Me gusta la cerveza, no lo voy a negar Tener muchas mujeres me gusta mucho más ¡Qué linda muchachita la que estoy yo mirando! Y son las dos pebitas las que yo ando buscando ¡Adiós por los mujeres! ¡Vamos compa! Las estrellas del cielo no las puedo alcanzar Pero la boca tuya la tengo que besar Paloma, palomita, me llevas tan recado Dile a esa muchachita que estoy enamorando Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera Hay que gozar la vida antes de que uno muera ¡Ánimo señores! ¡Ánimo señores! Que siento que te quiero Vamos a Culiacán Que de aquí traigo dinero ¡Qué lindo cuerpo tienes! ¡Qué linda cinturita! Aquí estoy para darte Lo que tú necesitas Con vino y con cerveza me voy a amanecer Ya te traigo en mi lista Y tienes que caer Si alguno te molesta Por lo que yo te digo Si se siente hombrecito Que venga aquí conmigo Alegre y mujeriego Me dicen donde quiera Hay que gozar la vida Antes de que uno muera Ay, qué alegre y mujeriego Con un placer para el hombre Para la mesa Joe Henry